¡Vamos, chicos! ¡Vuelven y vuelven a la guardería! ¡Vamos a vuestros puestos! ¡Hola a todos los colegios y bienvenidos de nuevo al canal! Soy Dino T15 y te he ido así en Toy Story 3 Y es un juego que salió en el año 2010, como lo sabía en el bahía abajo, en el almacén Pero hoy no es un juego de 3 a 3 que me le descargó por allí Y me pareció muy buena idea para dos, ¿no? Pero hoy no es un juego basado en las películas de Disney, de Toy Story Pero bueno, es algo que me ha gustado, para mí, de que tiene un juego de mis favoritos Y vamos a comenzar, que me molan esos minutitos que aparecen en la película y en todas Pero bueno, yo creo que no he visto de estas películas de Toy Story, de la 1, la 2 y la 3 Bueno, solo me falta la 4, porque me la veré y me la descargaré por optoide Así que bueno, vamos a comenzar por nueva partida Y aquí tenemos a nuestro amigo Rexy, nuestro Rex Vale, vayámonos aquí, en el libro de aventuras, como lo llaman aquí Ah, yo creo que esta la conozco, creo que es el del rescate del tren De donde aparece Woody jugando con Andy ahí En la zona donde aparece, solamente lo coño Porque conmigo quedan la 3, porque esta chula Y también la 4, la futura Por eso me la veré Yo creo que es como una película que lleva como... Igual es... Como veis, alguien ha explotado las vías del tren, como el de la película No sé si no, habrán conocido esta otra saga de las películas de Disney Bien, aquí estamos, mover a Woody, venga Venga, como mola los gráficos Vamos a ver si tengamos el espacio aquí Bien, ok, ya como mueve Woody Muy elegante de ahí, mira la cara, está con cara de... Eh, ¿dónde está Andy? Bien, vamos a comenzar Vaya, hace tiempo que no veía Cristo, mi amigo Hace tiempo que no lo veía Cogemos las estrellitas Vamos a saltar Destruyó objetos que no hay cuadrado, wow Anda, con el látigo, vaya molón, tío, a ver Ahora subimos Ok, vamos a saltar aquí ¡Uy! Anda, está una nave voladora del cerdo, este se llama Hum Pero ahí, como Andy le llama, es el doctor que le hace el cerdo, dice El enemigo de Buzz Lightyear Venga, vamos Vamos ¡Uy! ¡Puedo hacer doble salto! A ver, voy a describir esto, que me encanta a mí Bueno, sé que estaréis oyendo mucho el lag Este es por lo de la grabación que estoy grabando ¡Uy, Dios! Que me exploto Como veis esto es como en cámara lenta ¡Oh, wow! ¡Uy, Dios! Que me caigo ¡Mira, los marcianitos! ¡Ay, los marcianitos estos me encantaban! ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! ¡Que me muero, tío! Bueno, no me muerto del todo, pero estoy bien, no sé, sí Pero al menos que se me perdió el gorro, sí, sí ¡Uy, Dios! ¡No te vuelvas a caer, Willy! Vamos a seguir Vamos a seguir Bueno, es que me encanta ver cómo lo destruye Bueno, doble salto No, 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 no No, 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 no A ver, a ver, bien, ya lo conseguimos. Vamos a la tercera venta. Vamos a la tercera venta. Como veis la forma que se mueve Woody, es que la forma de moverse de Woody es muy grecia, pero bueno, son juguetes Toy Story. Vamos a la tercera venta. 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 Vamos a la tercera venta.